¡Suscríbete! Sí, claro, es que no. Podemos estar como una cadera a la manta. Espera que te den un coche. Nuestro sistema de descanso es muy innovador porque incorpora una columna vertebral interior, una columna que es exactamente como nosotros, con pies y cabeza. No puedes darle la vuelta, se acabó el volteo, se acabó el girarlo, se acabó el mantenimiento. Este tipo de diseño va a poder mejorar en cierta medida su calidad de vida, ya que van a conseguir adecuar una de las problemáticas más importantes, que es la posición de tumbado, que durante tanto tiempo van a tener que estar, precisamente a la problemática de su cuerpo, incluso reduciendo en algunos casos los problemas de dolor y los problemas de aparición de llagas, etc., que son tan relevantes para esta población. Se queda en el aire, en una viscoelástica recta, lo que pasa es que te quedas totalmente igual, pero así no, así estás en la zona, si te relajas, si estás en el interior. No se levanta mal de todo, no, 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 no Gracias.